Lo que vengo no va a ser ahora de mí, pero lamentame Que te despegaste, que no te irías en mis nadir Si te pusiste en el cielo, así me das depresión Que la noche de felicidad nos besaba contra la gente Ya sabía que sería acá, que estaba el día siguiente Voy a conocer todo lo que amo No sé cuándo me va a la casa, cuando te sigo hasta Hasta que explotasca, pero me gusta destruir el entorno Me volé contento, disfruto el tenso del tiempo Que de noche de felicidad nos besábamos para aprender Ya sabía que sería acá, que estaba el día siguiente No sé cuándo me va a la casa, cuando te sigo hasta No sé cuándo me va a la casa, cuando te sigo hasta No sé cuándo me va a la casa, que estaba el día siguiente ¡Vamos!